Hola mis vecinos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a reaccionar al primer tráiler de la película de Godzilla, X-Kong The New Empire. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene este tráiler. ¿Habrá algún vistazo a Scar King, a Shimu, a otro monstruo que aún no nos ha revelado? Vamos a ver qué sorpresa nos tiene este tráiler. Y pues, la verdad, ya tengo muchas esperanzas y expectativas de esta película. Así que, sin nada más que decir, comencemos con la reacción. Ok. Eso es Brasil, ¿no? Egipto. ¿Un portal o qué? ¡A la madre! Era el brazo de Kong, con un brazo mecánico. La tierra hueca. Kong. ¿Scar King? Ah, trae el hacha. ¿Ah, chinga? De la especie, pero chiquito. Skar King. Ok, me gusta cómo se ve todo. No, no, no. No, no, no. O sea, ¿era ni Wyss? No mames. No mames. ¡Oh! Él mató a la especie de Kong. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Esa evolución se ve muy Spaz Godzilla. Ok. Ok, ok, ok. Me sorprendió. Más de lo que esperaba. Creo que lo más... Lo que más nos ha choqueado es la nueva evolución o transformación de Godzilla. Tiene unos como cristales en la espalda. Eso me recuerda mucho a Space Godzilla. Vemos que a Kong le van a poner una mano robótica. Aparentemente... ¿Cómo se llama? Skar King. Va a ser el que... Extinguió la especie de Kong en la Tierra Hueca. Por eso estaba la huella esa. No hemos visto a Shimu. Por lo menos yo no lo vi aquí en el tráiler. Ya veré después cuando lo vea más detenidamente. Pero... ¡Wow! O sea... Se ve bien. Sé que muchas personas van a decir que se ha hecho más fantasiosa las películas. Pero amigos... Son películas de monstruos que pelean. Tenemos un chango gigante y un lagarto radioactivo que escupe aliento atómico. Así que... Mucho realismo no le busquen. Pero pues de momento se ve bastante bien la película. Ya veremos... Analizando un poco más a detalle si encuentro algún secreto o algo. Ya veo si subo una análisis al tráiler. Si quieren, pues... Coméntenlo y denle like a este video. Y pues déjame tus teorías y lo que piensas que va a pasar en esta película. ¿A qué crees que se debe esta transformación de Godzilla? ¿Crees que sean algunos cristales de... Del espacio? ¿O de otra cosa? No sé. Deja todo lo que piensas en los comentarios. Y pues... Lo que opinas. ¿Y qué esperas ver de Godzilla X Kong? The New Empire. Deja todo lo que piensas en los comentarios. Y yo me despido. Y les digo hasta el próximo... Video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.